Gracias Ministro, hoy desde la transformación económica de la Expo Venezuela Potencia 2017 iniciamos nuestro recorrido informativo por las informaciones más resaltantes en el sector agroproductivo nacional. A través del programa Siembra de los CLAP se desarrollará en el país una revolución del sector agrario, así lo manifestó el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Para que este plan de Siembra de los CLAP sea una revolución agraria productiva en el país, estoy adelantando algunos elementos, porque lo estamos trabajando al detalle para llegarle al productor con todos los insumos y suministros en su caja de CLAP, el CLAP para la siembra, construyendo nuevos sistemas, porque Venezuela tiene que ocupar 5, 6 millones de hectáreas productivas. Continúan llegando a los puertos del país fertilizantes y agroinsumos para garantizar la siembra de este 2017. Nos encontramos en el muelle número 13 de Bolipuerto, del puerto de Puerto Cabello, inspeccionando, valorando y chequeando la distribución de 8 millones de kilogramos de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, a través de las importaciones que el gobierno revolucionario, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nos ha ordenado importar para garantizar todos los insumos, partes y repuestos que son necesarios para tener éxito en el plan de siembra 2017. El plan Zamora 200 trabaja de la mano con la Unión Cívico-Militar para garantizar que los agroinsumos que van ingresando al país lleguen directamente a las regiones agroproductivas. En el sentido de ir hasta el sitio, hasta la catacumba, para ver si es verdad que ese productor tiene el insumo. Si no lo tiene, bueno, ya está llegando. Nosotros vamos a colaborar incluso con las unidades militares para que llegue hasta ese sitio y que cada uno de ellos sienta que este plan de siembra 2017 es un éxito. Productores y productoras de la región andina cuentan con semillas de alta calidad genética gracias a la labor que emprende el Laboratorio de Fitopatología de la zona. Conjuntamente con los programas de producción de semillas y con el abastecimiento soberano, realizamos el seguimiento y control conjuntamente con CONACEM, fitosanitario para los rubros banderas de la región como es café, papa, cacao, hortalizas, leguminosas, entre frijol y carahota, fortalecer la producción de semillas de alta calidad genética. Campesinos del Estado de Yaracuy brindan propuestas para lograr el reimpulso de la agenda económica productiva durante el Congreso de la Patria. Queremos garantizarles día a día el insumo, las verduras, todo lo que es las legumbres, todo lo que es las hortalizas al venezolano y darle el apoyo, tanto trabajar de la mano con campesinos, clases, gobiernos y hacer un solo equipo. Y aquí el movimiento campesino está a disposición del plan que nos ha convocado el camarada presidente obrero Nicolás Maduro, los 15 motores, el plan de la patria, los cinco objetivos históricos que es el camino de orden político, organizativo, de voluntad, de esfuerzo productivo que asumimos con nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías. Que aquí en Yaracuy, camarada presidente obrero Nicolás Maduro, están esas vanguardias, están estos hijos de Chávez, están estos hijos de la historia zamorista, están estos hijos del negro Miguel, mujeres y hombres, para el plan productivo liberador que arranca Dios mediante, enfrentado al neoliberalismo. Representantes del Consejo Presidencial Campesino afinan mecanismos para fortalecer el plan de siembra. Un país que avanza por los hombres y mujeres que producimos, siempre lo hemos dicho y lo recalcamos, los supermercados nos producen, producimos somos nosotros, los hombres y mujeres, los hombres del maíz, los hombres de la tierra, todos a producir, manos a la siembra y manos con conciencia, porque somos el único país en Latinoamérica y en el mundo, lo creo, que tenemos una ley de tierra, tenemos una constitución que en el 305 en adelante recalca lo que es el Estado y lo que tenemos que hacer nosotros como organizaciones de base. Estos campesinos también dan un rotundo espaldarazo a las políticas que emprende el presidente Nicolás Maduro. El Consejo Presidencial Campesino a nivel nacional le da un apoyo rotundo a las políticas agrarias del comandante obrero Nicolás Maduro y del compañero ministro Wilman Alfredo Castro Soteldo. Le damos también el apoyo al presidente Nicolás Maduro sobre las pretensiones del mal llamado Luis Almagro, que está pretendiendo una intervención extranjera en nuestro país. Los campesinos estamos esperando el carín de la patria para que vean que la concha del topocho mancha.